Quizás yo quisiera discrepar con esas cifras que dicen que la migración está disminuyendo. Sí disminuyó por algún tiempo, pero ahora va aumentando. Y además esas cifras se refieren a las capturas que hacen en la frontera. Pues eso no quiere decir para nada que la gente no esté entrando sin ser detectada o capturada. Lo que yo tengo de información es que ha aumentado a partir de precisamente del cierre del año fiscal. El año fiscal cierra el 30 de septiembre, o sea de octubre para acá. Y especialmente ahorita va aumentando porque la gente está de verdad aguantando hambre. No le alcanza el dinero ni siquiera para comer. La gente también tiene miedo de las capturas de gente inocente en el régimen de excepción. No le estoy hablando de pandilleros que van huyendo. Le estoy hablando de gente joven, campesina, pobre, que tiene temor ahora ya no de las pandillas, sino que de los soldados y de los policías. El problema económico de El Salvador se va a agudizar a medida que pasa el tiempo. Este gobierno ya se acabó la economía, se está a punto de exprimir el dinero de los bancos, de los ahorrantes, de las pensiones. Ya no va a llegar de dónde sacar. La gente va a empezar a aguantar hambre y va a empezar a salir porque la van a empezar a reprimir. Eso yo creo que sí es lo importante de esta propuesta que todavía no la he leído. Sin embargo, la recibo con gran atención porque con solo escuchar, por ejemplo, el énfasis en el desarrollo local, en las acciones de las comunidades, de los municipios, eso es lo importante para que la gente pueda tener a nivel local la cercanía con sus alcaldes. Pero ¿qué hizo el gobierno con fines puramente electorales? La Asamblea Legislativa, controlada por el partido, una de las ideas, reduce el número de municipios de 262 a 44. ¿Qué hace eso? Y no solo eso, y el gobierno central le quita los fondos del FODES, a pesar de haber prometido el presidente que iba a aumentar el FODES, ahora se los quita para concentrarlo todo en proyectos grandes a nivel nacional, que el presidente va a decidir qué es lo que quiere. Y miren qué bonito está aquí, están dejando toda esta zona rosa, qué bonito, gastando 200 millones de dólares para poner todos los cables subterráneos, pero cuando las comunidades ahora las han dejado sin nada. Entonces, esa medida es contraria a lo que debería ser. Están, en vez de estar apoyando los gobiernos locales, que son los que están cerca de la gente, están quitándole los recursos y concentrando todo el poder más arriba. Eso es lo contrario que hay que hacer. Por eso esta propuesta yo creo que es muy importante. La referencia a que el cambio climático, y no es un cambio climático por razones naturales, es un cambio climático por la depredación del medio ambiente del hombre. Y este gobierno, con el Ministerio del Medio Ambiente, que permiten que talen zonas protegidas para hacer más casas. Y después, nada más una multita, y ya estuvo. No, tenemos que proteger el medio ambiente. Este fin de semana pasado estuve en Izalco con los pueblos originarios, que estaban recordando un evento histórico de 1932. Una cosa que, dos cosas que hay que admirarle a los pueblos originarios, son la visión hacia el pasado, recordar nuestros antepasados, amar el país que recibimos y dejarlo mejor, pero también la visión al futuro de conservar el medio ambiente. Pero lo que estamos haciendo ahora es lo contrario. Si por eso es que ahora el Salvador colapsa, San Salvador colapsa, porque ya los bosques hasta los están terminando. Debemos de parar esa situación, porque eso causa más pobreza. Así que esta propuesta la veo con solo haber escuchado los cuatro campos que te tocan. Es algo excelente. ¿Usted qué piensa de las encuestas, que no les da como una mejor posición a los partidos pequeños? Mira, yo no voy a decir nada. Hasta la mejor encuesta, más científica, más profesional en estos momentos, es imposible que recojan con ningún grado de precisión ni de cercanía lo que está pensando el pueblo salvadoreño ni lo que va a pasar el 4 de febrero. Y la razón es clara, el miedo. La gente tiene temor de expresar su opinión y especialmente por el régimen de decepción, que es un régimen de opresión más que decepción. Ya no es excepción. Ya ven 22 veces, 22 meses de régimen de decepción que es limitado por la Constitución. ¿A qué es lo que debe exceptuar? No está incluido en el régimen de decepción en ningún tipo que puedan capturar a gente inocente sin que haya ninguna evidencia que ha cometido un delito, a que esa gente no va a tener la presunción de inocencia. Ahora la gente debe de probar que son inocentes en vez del Estado, la Fiscalía tiene que probar que son culpables. Y para probar que son inocentes, a los detenidos ni siquiera le dejan hablar con sus abogados. O sea, es un sistema que está básicamente poniéndole miedo a la gente. Entonces yo he platicado con gente que la han encuestado y me ha dicho, yo estoy en contra del presidente Bukele por todo lo malo que está haciendo, por todos los robos de la corrupción. Pero yo no le voy a decir al encuestador que estoy en contra del presidente. Yo le digo que el presidente está haciendo súper bien, que es el mejor presidente y todo eso, porque yo no quiero que me vayan después a inventar algo o venirme a quitar a mi hijo. Entonces las encuestas, absolutamente ni siquiera las tomamos en cuenta. Nosotros no hacemos nuestras propias encuestas, porque ni nosotros podríamos obtener una... Así que no. Mi llamado a la gente es este. Esta es la última oportunidad que tiene El Salvador, los votantes, de hacer... ejercer su poder con el voto. La última vez que van a poder ver candidatos que critiquen al presidente de la República, como lo estoy haciendo y lo he estado haciendo, y que no vayan presos a nomás salir de su hotel. Aprovechenla, porque la libertad de todos los salvadoreños y de los hijos de las personas que pueden votar, pero que están muy jóvenes ahorita para votar, van a sufrir las consecuencias. Entonces, por lo menos, por lo menos, vayan a votar. Y no anulen su voto. El anular el voto o no ir a votar es el peor error que pueden cometer ahorita. Voten por cualquiera de los cinco candidatos constitucionales que se merezca su confianza. Pero voten. Si no después, dentro de cinco años, sus hijos le van a preguntar papá, mamá, ¿por quién votaste el 2024? ¿Y con qué cara le van a decir que no fueron a votar? ¿O con qué cara le van a decir que fueron a anular? ¿O con qué cara le van a decir que fueron a votar por el dictador que ya engañó a toda la gente y que ya violó la Constitución, que todo lo que prometió lo ha incumplido? Tómenlo bien en serio. El 4 de febrero, que es en apenas cuántos días. ¿Cuántos días en el 4 de febrero? ¿Menos de dos semanas? No, menos de dos semanas. No, si ahora ya es jueves, viernes, sábado, diez días, diez días. En diez días es el día más importante para la vida de Salvador. Tómenlo en serio, tómense las dos, tres horas de ir a votar. Después le van a preguntar a sus hijos, mira, y que no habían otras opciones. Y por lo menos cuando vean ahí que había un candidato que tiene una licenciatura en seguridad nacional de la mejor academia militar de los Estados Unidos, una maestría en gobierno y precisamente en transiciones a la democracia de la Universidad de Georgetown, un doctorado en Derecho de la Universidad de Georgetown. Y le dicen, le van a decir, papá, mamá, y que no habían otras opciones. Y mira este, ¿por qué no votaste por él? O por cualquier otro de los otros cuatro que son constitucionales. Tómenlo en serio. No esperen que va a venir Estados Unidos a resolver el problema de los salvadoreños. Cada salvadoreño tiene en sus manos el poder de cambiar. Y la gente dice, no, pero es que ya dicen que ya ganó y ya no se puede decir nada. Claro que sí. Yo les aseguro que si el 80% o más de los salvadoreños votamos para el 4 de febrero, hay segunda vuelta garantizada. Hay segunda vuelta. ¿Sus expectativas como partido político para las elecciones? Ya dice que no confía en las encuestas. No, las encuestas no pueden. Entonces, ¿las expectativas que tiene usted como partido son resultados? Mira, los resultados se van a ver cuando salgan. Nuestra expectativa nada más es hacer todo lo posible ahora por llamar a la gente que vaya a votar. Y yo, porque yo no estoy aquí por un proyecto personal, sino que estoy acá por el país. Nunca vas a oír a un candidato que te diga. Mire, lo que te voy a decir. Pero si no quieren votar por Luis Parada y Celia Medrano, voten por cualquiera de los otros cuatro candidatos que son constitucionales. Pero vayan a votar y voten por cualquiera de los cinco. Somos cinco. Solo el que está en la esquina inferior derecha es el inconstitucional. El que ha violado la Constitución. El que tiene a más de 20 mil personas inocentes en la cárcel y no le importa pisotear a quien sea para él quedar como que es el salvador del salvador.